No sé si es amor, yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo. No sé si es faltarán las leyes honradas del nombre y de Dios. No sé si es faltarán las leyes honradas del nombre y de Dios. No sé si es faltarán las leyes honradas del nombre y de Dios. No sé si es faltarán las leyes honradas del nombre y de Dios. No sé si es faltarán las leyes honradas del nombre y de Dios. No sé si es faltarán las leyes honradas del nombre y de Dios. No sé si es faltarán las leyes honradas del nombre y de Dios. No sé si es faltarán las leyes honradas del nombre y de Dios. No sé si es faltarán las leyes honradas del nombre y de Dios. No sé si es faltarán las leyes honradas del nombre y de Dios. No sé si es faltarán las leyes honradas del nombre y de Dios.